En Marandúa Noticias seguimos conociendo las denuncias ciudadanas y esta vez llegamos a la transversal 23 en el barrio El Dorado. Vamos a hablar con Fanny Osorio, una vocera de la Junta de Acción Comunal, para que nos comente una situación que tiene que ver con un cable que lleva abandonado durante meses sobre esa vía principal. En Marandúa Noticias seguimos escuchando a la comunidad. Buenos días a todos los oyentes de Marandúa Estero, gracias por poner mucha atención y mucho cuidado en lo que se está presentando. Sí, efectivamente este cable que está cruzando el Sardinel lleva pero meses y meses y meses, y pues nosotros lo habíamos visto ahí y aún yo que vivo a todo el frente, pues yo lo había observado sin que me causara pues mayor preocupación. Pero en días pasados, cuando yo iba llegando aquí a mi casa, observé cuatro niños de un colegio que estaban jugando con la punta del cable y la estaban atravesando en la calle. Yo me les acerqué y les dije que cómo se les ocurría atravesar ese cable y ellos dijeron que para que las motos tuvieran que parar. Yo les dije que ellos no podían nunca prever la velocidad que traía una moto y que eso podía causarles un accidente. Los niños se pusieron a reír, uno de ellos fue bastante grosero conmigo y lo único que hicieron fue dejar el cable ahí tirado en la calle. Yo cogí el cable y nuevamente lo volví a colocar sobre el Sardinel. Yo me dirigí hacia Movistar y entonces puse una queja, luego ellos vinieron aquí personalmente, me mostraron el cable, la marca que tiene el cable y dijeron esto no es de nosotros, sino que esto pertenece a unas cámaras que iba a instalar la policía, o sea que ese cable es de la policía. Yo quisiera, si a través de este medio escucha el comandante, por favor, no esperemos que suceda una tragedia para ponerle fin a este problema. Muy amable, gracias.